Hola que tal amigos, estas son las noticias de Mundo X, recuerda darle me gusta, comentarlo y compartirlo si te gustó el contenido, comenzamos. Las balas no eran para ella, identifican a la víctima de la balacera en el negocio Palcala en Ciales y los investigadores manejan una hipótesis muy perturbadora y trágica. Los oficiales que están investigando, que son de parte de la División de Homicidios de Arecibo, han planteado una teoría de que el tiroteo en Ciales en el que murió la señora Carmen Yazaira Hernández Serpa, que estaba celebrando su cumpleaños, no era dirigido hacia ella, sino que era dirigido hacia uno de los heridos que andaba con ella. Hernández Serpa viene siendo víctima inocente en este trágico suceso. Según el portavoz de la policía, la balacera al parecer era dirigida hacia Jeffrey Collazo Salgado, quien, pues según se informa, tenía antecedentes penales y se encontraba en libertad condicional. Collazo Salgado recibió múltiples heridas de bala y se encuentra en estado crítico. Además, otra persona también resultó herida, pero de forma superficial en la cabeza y se encuentra en condición estable. Cabe recargar que el tiroteo ocurrió este sábado a eso de las 11 y 37 en el estacionamiento de un negocio que queda en el barrio Ato Viejo, que lleva el nombre de Palcala. Personas que se encontraban ahí y que fungieron como testigos informaron que un vehículo pasó por el lugar y comenzaron los disparos de forma indiscriminada, tirándole a todo lo que se movía. Los investigadores creen que Hernández Serpa no era la tarjeta principal, sino que fue alcanzada de forma accidental mientras los títeres asesinos apuntaban hacia Collazo Salgado y en la confusión se le pegó a ella. Oficiales que están investigando a cargo del agente Carlos Cruz Román, quien está asignado a la División de Investigaciones Criminales, el 6C de Arecibo, bajo la supervisión del sargento Roberto Mercado Román y el fiscal de turno, quien lleva el nombre de Ismael Ortiz Roldán, indican que el objetivo principal de esta investigación es esclarecer completamente los eventos que llevaron a la trágica muerte de Hernández Serpa y la circunstancia que rodean este tiroteo. No me cansaré de hablarles, por favor, mujeres, que sea tu amigo, que sea tu pareja, no quiere dejar dicho que sea una persona que te va a cuidar, porque ni ellos mismos saben cuando lo van a atacar. Y ese tipo de persona, por lo general, no quiere a nadie, porque un títere que sabe que está caliente y se junta con personas inocentes, es una persona que no tiene corazón, tiene el corazón negro. ¿Por qué los delincuentes de aquí no hacen como la mafia italiana o como la mafia rusa? Se mudan cinco en un apartamento en Nueva York y su familia vive en New Jersey o en Pensilvania. No es porque quieren estar solos, es para protegerlos de lo que pueda ir contra ellos. Se supone que tú te metes en esa vida atrás de dinero para disfrutarlo con los tuyos. Piensa, mujer, y piensa, títere. Deja la supuesta humildad, que esa humildad mata inocentes. Se sigue investigando el caso. Las autoridades confirman que el asesino de la mujer en Manatí nunca debió salir de la cárcel, porque su condena era de más de 100 años, o sea, cadena perpetua. Otra víctima más que se anota nuestro gran sistema judicial. Hermes Ávila Vásquez, el sujeto de 53 años que fue detenido por la policía de Manatí tras una extensa investigación este fin de semana, Ávila Vásquez tenía un historial criminal bien grande y figuraba en el registro de ofensores sexuales, aunque se entendía que era usuario de una silla de rueda debido a un problema de salud y que por eso salió de prisión gracias a un pase extendido bajo la ley número 25 que se le otorga a personas con problemas terminales. Yo no entiendo quién evaluó a esa persona que está totalmente sana, que estaba postrado en una silla de rueda. En el año 1991, esta lacra fue condenada por actos lascivos y escalamiento. Luego, en el 2005, lo condenaron por el asesinato de otra mujer y cumplía una cadena perpetua. Sin embargo, fue liberado por la ley 25 en el año 2022, que permite que se liberen personas con alegadas enfermedades terminales y problemas de salud. El asesino tenía una relación sentimental con Ivette Joan Meléndez Vega, de 56 años, quien fue encontrada muerta con heridas en el cuello y la cabeza, cerca de la playa Los Tubos, en Manatí. Meléndez Vega trabajaba como empleada de mantenimiento en una empresa de limpieza llamada Yanny Clean. Luego del asesinato, Ávila Vázquez huyó a pie después de chocar el auto que conducía contra un poste. La policía lo detuvo después de una búsqueda intensiva. Que caiga todo el peso, pero de la verdadera ley, que ahora sí es verdad que no salga. Por favor. Se sigue investigando el caso. La amistad cada día está más escasa. Su amiga murió por defenderla cuando su hoy esposo quería matarla y ella ahora adicionó al no querer cooperar en el juicio. Estas fueron sus palabras que le contestó a la jueza. Yo no le voy a contestar ninguna pregunta. Yo me amparo en la quinta enmienda. Esas fueron las palabras de Adriana Rivera Andújar, la principal testigo en el juicio contra su esposo, Lemuel Cruz Cruz, por el asesinato de Alexandra Cardona, su amiga. Esa palabra le queda grande, Dios mío. Rivera Andújar se negó a responder las preguntas de los fiscales al inicio del juicio. Pero vaya que pregunta. Lo único que le preguntaron fue, ¿dónde usted vive? Y ella se amparó en la quinta enmienda. Por eso, terminó en la cárcel. Rivera Andújar se negó a responder las preguntas de los fiscales al inicio del juicio en la sala 304 del Tribunal de Arecibo. Ante su negativa, la jueza Joelyne Laomeléndez ordenó su ingreso a prisión por desacato civil. La jueza explicó que Rivera Andújar tiene derecho a reclamar algún tipo de privilegio, pero que el tribunal determinará qué preguntas ella debía responder. Y la pregunta, ¿dónde usted reside?, no es una pregunta que la incrimine en ningún delito. Por lo tanto, tiene que contestarla y no ampararse en la quinta enmienda. Cruz enfrenta cargos por asesinato, negligencia, violaciones a la ley de armas y ley para la prevención e intervención con violencia doméstica. El asesinato de su amiga Cardona ocurrió el 24 de junio del año 2020 en Arecibo, cuando recibió un disparo en la cabeza mientras estaba en el asiento del conductor de su Kia Soul del año 2016. Cardona le estaba ofreciendo refugio a su amiga, la que hoy no quiso cooperar, después de un presunto incidente de violencia con su pareja, Lemuel Cruz Cruz. Lamentablemente, hay que volverse duro de corazón, porque se ven demasiadas situaciones. Mira cómo esa persona perdió la vida por su supuesta amiga, y hoy su amiga no quiere hacer la parte más fácil, que es simplemente hablar, decir lo que pasó con una persona que quería matarla y terminó matando a su amiga. Ojalá y la refundan en la cárcel. Personas así no podemos querer cerca de nosotros. Es lamentable, muy lamentable. Mujeres, también, no solamente se trata de las parejas. Yo quiero hacer un llamado a todas las personas, no solamente parejas. No, hay relaciones tóxicas que pueden ser tus vecinos, puede ser tu primo, puede ser tu hermano, pero lamentablemente, si tú estás viendo que una relación es muy tóxica, no te estés involucrando, porque siempre saldrás manchada tú. Lo que es eso, y meterse a defender personas que están peleando sin tú haber visto la situación, es algo que no se lo recomiendo a nadie en estos tiempos. Ya la persona no quiere resolver un problema, ya las personas no quieren pelear, la persona quiere asesinar al otro, y punto. Es increíble. Se sigue investigando el caso. Arrestan a dos personas que eran buscados por delitos en Nueva York y Florida. En la tarde de ayer, agentes que pertenecen al 6C de Puerto Rico de la División de Extradiciones y Arrestos llevaron a cabo la detención de dos sujetos que estaban siendo buscados, uno en Florida y otro en Nueva York, respectivamente. El primer caso se trata de Ángel Vega Sintrón, un individuo de 60 años y quien vive en San Juan. Este fue detenido en los predios del Cuartel General. Vega Sintrón está enfrentando una orden de extradición emitida por el Estado de Nueva York debido a delitos relacionados con drogas. Tras su arresto fue presentado ante el juez Glenn Velázquez, quien ordenó su ingreso en el Complejo Correccional de Bayamón hasta que se haga efectiva su extradición. Por otro lado, tenemos que en la calle Acueducto del barrio Buenos Aires del sector Jobo, en Lares, fue arrestado un individuo el cual fue identificado como Jesús Manuel Segarra Ubiña, un individuo de 30 años. Segarra Ubiña tenía una orden de extradición pendiente por violación a la aprobatoria que éste tenía en el Estado de la Florida. Al igual que Vega Sintrón, Segarra Ubiña fue presentado ante el juez Glenn Velázquez, quien ordenó que lo ingresaran en la cárcel de Bayamón hasta que se concrete su extradición. El arresto de estos dos sujetos se llevó a cabo como resultado de una labor de cooperación entre las autoridades locales y los organismos encargados de hacer cumplir la ley en los estados de Florida y Nueva York. Este tipo de operativos demuestran el compromiso de las fuerzas del orden en Puerto Rico para garantizar que aquellos que enfrentan cargos en otros estados sean llevados ante la justicia y respondan por sus acciones. Es lamentable, pero ustedes fueron arquitectos de su destino. Tienen que enfrentar la justicia. Se sigue investigando el caso. La policía arrestó a dos sujetos por casos de drogas. En horas de la tarde del día de ayer, oficiales que están asignados a la policía de Puerto Rico y que pertenecen a la División de Arrestos de Fajardo, estuvieron llevando a cabo la diligencia de dos órdenes de arrestos por violación a la ley de drogas. En el barrio Montesantos de Vieques fue arrestado Isabelo Peterson Osorio, un sujeto de 54 años. Este tenía una orden de arresto sin derecho a fianza por violación a la ley de drogas. Osorio fue presentado ante el juez Alexander Espinosa Santiago, quien ordenó su ingreso en el complejo correccional de Bayamón. En otro caso, en la carretera 200 de Vieques, arrestaron a un sujeto que fue identificado como Héctor Iván Reyes Corcino, quien tiene la edad de 40 años. Este tenía una orden de arresto por violación a la ley de drogas con una fianza de 500 dólares. Reyes Corcino también fue presentado ante el juez Alexander Espinosa, quien ordenó su ingreso al complejo correccional de Bayamón. Estos arrestos estuvieron a cargo de agentes adscritos a la División de Arrestos de Fajardo. Se sigue investigando el caso. Te informó Mundo X News.